Haciéndolo breve, no, no tenemos derecho a exponer la imagen de nuestros hijos en redes sociales. Que la mayoría de personas lo hacemos en algún momento, sí. Que eso realmente no debería ser así, también. Los hijos no son una propiedad de sus progenitores. Madres y padres cuidamos y acompañamos a nuestras criaturas, mientras éstas no pueden tomar decisiones por sí mismas. Pero eso no nos da derecho a tomar cualquier decisión sobre ellas. Vamos a verlo. Seguro que os acordáis de hace poco la polémica con la jurado de Masterchef que grabó un vídeo echándole la bronca a su hijo con síndrome de Down mientras éste lloraba y le pedía perdón. ¿Os acordáis? Porque después publicó el vídeo en Instagram para que lo vieran sus más de 800.000 seguidores. En este caso hay poco debate. Muchas personas salieron a decir que se trata de algo intolerable, que humilla al menor y que nunca debería haberse producido. Creo que hasta ahí estaremos de acuerdo la mayoría. Eso sería como un extremo de un continuo. En el otro extremo podríamos tener esas fotos que todos en algún momento hemos subido de nuestros hijos haciendo un castillo de arena en la playa o paseando en bici. Hombre, es que no es lo mismo. Claro que no lo es. Por supuesto, hay un mundo entre ambas cosas. Pero si nos ponemos estrictos, técnicamente, ni en un caso ni en el otro deberíamos compartir esas imágenes. ¿Por qué? El primer caso es verdaderamente sangrante, porque es humillante, atenta contra el honor del menor y daña su imagen. Eso lo vemos todos claro. En el segundo caso, eso no está presente, al igual que en la inmensa mayoría de las imágenes o los vídeos que compartimos las familias de los peques. Pero incluso en esos casos tan inocentes estaríamos yendo en contra de su derecho a la imagen y de su derecho a la intimidad, aunque no les estemos humillando. Si nos queremos poner técnicos, estos derechos están reconocidos en nuestra legislación. La Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor habla de la protección de su imagen. Y la Ley Orgánica de Protección de Datos y de Garantía de Derechos Digitales habla sobre el derecho a la intimidad. La idea que hay detrás de todo esto es que los hijos no son una propiedad de los padres. Que sí, que todos sabemos diferenciar un hijo de un bolso, una casa o un teléfono. Las personas no son objetos, hasta ahí lo tenemos todos claro. Pero es que luego, en el día a día, sí que hacemos a veces cosas que llevan implícito ese mensaje de hago lo que quiero que para algo es mi hijo. A ver, sí y no, me explico. Madres y padres somos quienes tomamos las decisiones, que para eso tenemos la Patria Potestad. Pero precisamente esa Patria Potestad no va tanto de darnos derechos a nosotros como de proteger a las personas menores. La Patria Potestad es una responsabilidad parental que tiene ciertos límites. Vamos a pararnos un poco en esto de la Patria Potestad porque es importante. En nuestro Código Civil aparece recogida la Patria Potestad en el artículo 154, que dice lo siguiente. Los hijos e hijas no emancipados están bajo la Patria Potestad de los progenitores. La Patria Potestad, como responsabilidad parental, se ejercerá siempre en interés de los hijos e hijas de acuerdo con su personalidad y con respeto a sus derechos, su integridad física y mental. Vale, paremos aquí un momento. Aquí ya hay algunos elementos que son importantes. Primero, que la Patria Potestad es una responsabilidad de los progenitores. No dice que sea un derecho, no. Dice que es una responsabilidad. ¿Es que yo tengo derecho a…? No, no, no. En realidad tú lo que es la responsabilidad de él. Y luego continúa. Dice que esa Patria Potestad se debe ejercer siempre en interés de los hijos y de acuerdo con su personalidad, con respeto a sus derechos, su integridad física y mental. Esto es, las decisiones que tomamos los progenitores no pueden pasar por alto la personalidad de sus hijos, preferencias, valores… Ni tampoco pueden ir en contra de sus derechos o de su integridad física o mental. Y hablando de integridad física, aprovecho para recordar que esto elimina de raíz ese supuesto derecho a castigar físicamente a los hijos para que aprendan. Y es que hasta 2007 el Código Civil, este mismo artículo, permitía corregir razonable y moderadamente a los hijos. Estos términos tan ambiguos de razonable y moderadamente hacían que por ahí se pudiera colar de alguna manera el castigo físico, porque ¿quién decide qué es razonable y qué es moderado? Un tortazo a tiempo, como se suele decir, para muchos es algo razonable y moderado. Pero ahora no, ya no cuela este razonamiento. Seguimos. Código Civil 154. Este artículo cita tres deberes y facultades de la Patria Potestad. Y vamos a ver los dos primeros, que son los que nos incumben bastante. Primero, velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral. Este punto parece que da poco lugar a la interpretación. Los progenitores deben satisfacer las necesidades de sus hijos respecto a alimentación, educación, salud, pero también otras como la compañía y la presencia. En segundo lugar, este artículo habla de representarlos y administrar sus bienes. Esto es clave. Debido a su inmadurez, no tienen capacidad para tomar según qué decisiones sobre sí mismos. Por lo que deben ser otros quienes tomen esas decisiones. Pensemos, por ejemplo, en la alimentación. Si dependiera de ellos, todos los días nuggets con patadas para cenar. Y no es plano. Pues bien, lo mismo se aplica a otro tipo de decisiones respecto a su persona o sus bienes. Y aquí podemos considerar también su propia imagen. Los padres debemos velar por la imagen y por la privacidad de nuestros hijos. Esto es, no podemos usarla a nuestro antojo. Eso de pongo imágenes o vídeos de mi hijo en las redes sociales porque es mi hijo y estoy en mi derecho. No está tan claro. No es tu derecho. Imagina que tu hijo tiene una cuenta con un millón de euros en el banco. Ese dinero es de tu hijo. Pero como aún no tiene la capacidad legal para poder decidir sobre él, porque probablemente no tomaría decisiones muy sabias, que digamos, eres tú quien debes cuidar ese dinero y evitar que tomen malas decisiones. ¿Puedes hacer lo que quieras con ese dinero? No, no es tuyo. ¿Y si es tu hijo quien te pide que con ese dinero le compres una moto o una consola? Tampoco. Porque tienes el deber de administrarlo y no malgastarlo. Esto se entiende, ¿verdad? Pues con su imagen personal y con su intimidad ocurre exactamente lo mismo. Es su imagen, no la nuestra. No deberíamos compartirla. Es que él me lo ha pedido, tampoco me vale. Porque no tiene la madurez como para poder comprender las implicaciones de sus actos, ya sea respecto al manejo del dinero o respecto a su propia imagen. La legislación está hecha para protegerle de sí mismo en un momento en el que por inmadurez no puede tomar decisiones responsables. Por lo tanto, aunque te pidiera compartir esas imágenes, esos vídeos o aunque te permitiera gastarte ese dinero, no deberías. Volviendo al continuo del que hablábamos al principio, está claro que no es lo mismo publicar imágenes homidios, humillantes para el menor, que muy probablemente cuando sea adulto desearía que jamás hubiéramos compartido, que poner una foto suya haciendo un castillo de arena. Pero a día de hoy, legalmente no hay dudas. Como muy bien explica Pablo Duchement, no existe un derecho del tutor a exponer la imagen o la intimidad del tutelado. Al contrario, la protección de su imagen y de su intimidad es un derecho del tutelado y una responsabilidad del tutor. No quiere decir esto que todos los padres y madres que compartimos fotos de nuestros peques en redes estemos pisoteando sus derechos de la peor manera, pero es útil reflexionar sobre este tema para no perder de vista que no es tanto nuestro derecho como nuestra responsabilidad, y que tenemos que tener siempre en mente el interés de los peques, y no tanto el nuestro propio. Antes de subir una foto podemos pararnos un poquito y reflexionar si lo estamos subiendo por su bien o por el nuestro, por conseguir un poco de caso en redes, unos likes, y si decidimos subir esa foto o ese vídeo, tener siempre en cuenta algunas cuestiones básicas de seguridad como no subir imágenes íntimas, que no se pueda reconocer nuestro domicilio, su colegio, que no lleve el uniforme del cole, que no salgan en ropa interior o que no salgan desnudos, y por supuesto nunca jamás subir imágenes o vídeos que pensemos que puedan ser ofensivos u humillantes. Y hasta aquí otra píldora de psicología. Si os ha gustado, podéis ayudarnos compartiéndola. Además, tenéis muchos más vídeos y muchos más artículos en el canal de YouTube y en albertosoler.es, y en todas las librerías nuestros libros Hijos y padres felices y Niños sin etiquetas. También tenéis nuestros cuentos Tengo un nudo en la barriga y Tengo miedo. La semana que viene más. Un saludo. ¡Gracias!